Así como el tío Sam te quiere a ti, que estás detrás de la pantalla, esta no es como tal una nueva sección, no es una nueva lista de videos, va a ser una lista obviamente específica para la serie de no cover, que quería hacer una reacción primero, pero la verdad es que me gustó tanto, me emocionó tantísimo que no quería, bueno estaba regresándole varias veces, parándole, me emocionó mucho y por eso voy a aprovechar para hacer una intro un poquito más larga que de costumbre, así que quienes quieran ir luego luego al resumen importante de no cover el primer episodio, vayan a esta marca en la línea de tiempo y es que quisiera comenzar por eso, porque no es una primera, no es una nueva sección, pese a que en varios momentos ya quería hacer una especie de, pues de videos con memes para que no se aburrieran, no, no, para que no se aburrieran, pero es que esa parte también, eso quería conjuntarlo con la parte que me emocionó muchísimo de ver no cover, que es lo que me trajo precisamente a este canal que ustedes están viendo, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que ven, porque aquí hay de todo, hay quienes ven para escuchar reseñas, para debatir, para que cada que saco alguna opinión digan, bueno, sabes que carnal, a mi no me parece esto, porque yo veo la música así y tal, que eso también lo valoro muchísimo de verdad, no lo estoy diciendo solamente por parecer políticamente correcto, la verdad es que me gusta muchísimo este encuentro de ideas, porque pues finalmente eso es lo que me lleva al amor a la música y a lo que me lleva a tener a muchísimos amigos que me han presentado muchísima música, el hecho de no siempre estar de acuerdo con eso, y también hay por fortuna, he visto que hay quienes si siguen el sueño de la música de distintas maneras, hay quienes no, hay quienes simplemente escuchan un disco de vez en cuando y dicen, bueno me voy a acercar a ti, hay quienes dicen, a mi ni siquiera me gusta la música que muchas veces reseñas, pero pues sabes que carnal, me agrada como lo haces, ellos saben que tienen un lugar asegurado en el cielo, por eso a quienes me ven cuando desayunan, cuando comencen y no se llenan, cuando van al trabajo, cuando se van a dormir, muchísimas gracias por mil, pero decía, hay quienes siguen este sueño tanto, hay incluso menores de edad que dicen, en lugar de estudiar, no sé, gastronomía, mercadotecnia, administración, que son carreras necesarias obviamente y muy interesantes, dicen, ¿qué tal si mejor hago una banda? A los que están en 20 y 30 años, a lo mejor dicen, pues yo intenté hacer una banda, pero pues no se pudo, está muy difícil, pues mejor lo dejo y persigo a lo mejor una carrera un poco más solista, a lo mejor como productor musical, a lo mejor como ingeniero de audio, que también hay mucho dinero ahí, y también es muy interesante, y a todos los que tienen 50, 60, 70 años y más, pero que todavía tienen energía para de vez en cuando tocar, aunque sean fiestas con amigos, etcétera, esta serie que se llama Knockover, desde luego no es una serie, un show de talentos normal, como he hecho para la televisión, es muy rápido, muy fugaz, muy explosivo, pero creo que pueden sacar algunos consejos que yo quisiera también extravarse, apolar de ahí y sacarlo, por eso es que preferí mejor hacer una reseña, un resumen un poco más entretenido, porque además, al momento por lo menos que sale este video, que ya ha pasado casi una semana del episodio 1, no hay subtítulos aún en la versión oficial, que pues creo que conforme se vayan viendo más, y conforme vaya teniendo éxito, seguramente se los pondrán, pero si no, pues aquí está su resumen del primer episodio, los demás no tendrán una intro tan larga, ahora sí vamos, porque, pues ya hemos hablado de los jueces, los jueces de por sí, híjole, pues qué decirle, todos ellos me han impresionado, de por sí Alice Cooper es alguien que es de respeto, no puede o no puede gustarte su música, puede o no puede gustarte su influencia en géneros y en generaciones posteriores, pero la verdad es que es una eminencia el señor, y es que cuando empiezas a escucharlo hablar con las bandas, te das cuenta de por qué es quien es, o sea, tiene una forma, y ahí también te das cuenta, mano, de cómo estos músicos no solamente son músicos por la energía, por suerte, incluso por el trabajo, por la técnica, por el estudio, como en el caso de Tosina, Básima, es trazo, sino además por esta sensibilidad a la música y a los músicos, a reconocer cuándo una banda tiene química, a reconocer los fallos detrás, a reconocer ciertos aspectos que muchas veces, a lo mejor muchos intuimos, por también estar mucho tiempo en contacto con bandas, con artistas, con discos, con reseñas, etc., pero que también es bueno para mantener ese músculo de la musicología, dijera Bela Bartók, está Bishop Briggs, que fue una sorpresa para mí, yo pensé que era solamente tirada al pop, pero es una rockstar, y es que además también ella es una de las que más me impresionó con sus comentarios, bueno, está Elsie Hale, que decían que hace, a veces, en algunos años, hasta 200 conciertos al año o más, que bueno, imagínate nada más, está Kevin Rosdale, que pues él me gustaba mucho como Bosch, antes de descubrir que salía como Balthazar en Constantine, su música quizás, mientras fija siendo, se me fue haciendo un poco más lejana, pero la verdad es que también es alguien, pues, de respeto, y obviamente Tosi Navasi, Tosi Navasi, que es nombrado el guitarrista de la década con fundamentos, un genio, un virtuoso, él sí es un teórico de la música, además es, uff, mano. Ese es un verdadero hombre. Lo que quiera ese carnal, y bueno, le habíamos dicho que el premio, según Sumerian Records, que es como que la discográfica que auspicia en cierta parte este show, iba a grabarles un disco y hacerles un tour, bueno, pues no es nada más eso, si tienen un record deal, es decir, un acuerdo de un, no sé si sea un disco únicamente, yo creo que por lo menos un disco, muchas veces son hasta dos o tres, depende de las isqueras, una booking agency, que es como una agencia, obviamente, que se dedica a buscarte shows, además de los shows a los que de por sí ya te va a lanzar, pues digamos, yo creo que va a haber un tour con algunas de las bandas, dependiendo también el éxito que tenga, management, contract, que es obviamente el hecho de que tengas a un manager, equipo, equipo nada más por el equipo, nada más porque te regalaron unas púas, ya entraba yo, equipo de mesa, de Gibson, de Ernie Ball, de Guitar Center, y bueno, son 25 bandas, 25 artistas, porque también hay solistas, esta de hecho, el primer episodio fue la ronda con más artistas, todas las demás son cuatro, estas fueron cinco, son 25, y hay algunos que se ven, bueno, obviamente nada más te muestran ahorita los del primer round, pero me gustó muchísimo, por ejemplo, este, The Last Knife Fighter, qué nombre, ¿no? Es el mejor nombre de la vida. Uno de los conductores es Kelling Queen, que él estuvo en, él está en Sleeping With Sirens, y bueno, pues nada más esa parte de los conductores, por los conductores, por la retroalimentación, ya vale la pena verlo, sobre todo, decía, si tienes aún un sueño de hacer música, de crear, de ocasionar algo en el público, así sean 10 gentes de tu Facebook, así sean, que todavía tengas aspiraciones, no sé, de tocar más allá de un bar, etc., la verdad es que vale muchísimo la pena verlo. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, porque, pues obviamente estamos aquí también para ver qué tan bien suenan las bandas, para descubrir nuevas bandas, la primera es Scarlet View, con My Fight. Las influencias de esta banda es Guns N' Roses, Bring Me The Horizon, creo que, no sé si se puede notar también en este, en este tema, porque además esta es una parte muy interesante, como esta no es una, no es un show, como La Voz, como Operación Idol, bueno, estas, no es como recurrente, no es como que veas el detrás de cámaras, el que se preparen, no es que se metan, que se encierren en un centro para, como si fuera una especie de claustro educacional. Van y exponen una canción a los jueces, y ya, con esa canción, con esa presentación, tienen para ver si cambia su vida, o si siguen adelante, siguen luchando. Por ahí hay una banda que dice, pues es que si no lo logramos, pues mejor nos vamos a dedicar a otra cosa. Digo, también eso es algo, pues inherente, ¿no?, inevitable, en la búsqueda de una carrera en la música. Y algo que me gustó muchísimo de la presentación de Scarlet View, es el sonido, el sonido que, el sonido de la banda, desde luego, que, bueno, ya, mira, nada más como dicen, por pararte ahí a tocar, pues obviamente ya necesitas tenerlos bien puestos. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Pero el sonido que suena como una banda de un bar. O sea, como cuando vas a un bar y escuchas ahí que, que por mucho que hayan tenido ingenieros para medio ecualizar y demás, sí llega a sonar como que saturado, de repente, como que de repente se vicia. O sea, que suena rico si estás en un concierto, si estás en vivo, pero que, pues desde luego, no va a sonar como a una canción que ya conoces de un disco. Entonces, como, pues no conoces la canción, esa es la primera parte que te ponen como consejo, que creo que todos lo sabemos, ¿no?, el hecho de jalar a alguien por primera vez, porque si se presentan de strokes, de todos cayéndose de borrachos en un concierto como el Coachella, pues seguramente habrá quienes lo critiquen, pero seguramente habrá quienes digan, no, pues adelante, disfruté muchísimo, porque cuando empiezan a interpretar una canción, a medio de interpretar una canción, lo que están haciendo nada más es como seguir la línea de tu cerebro que ya se sabe esa canción, que ya los conoce, que ya ha escuchado. Pero si ves a una banda nueva por primera vez, pues lógicamente no va a estar esa familiaridad, no sabes qué va a seguir, si de repente se aleja un poco del micrófono, como en el caso del vocalista de esta banda. Pues puede haber mucha química, puede haber buenas explosiones de repente de energía, puede haber buena iluminación, que en este caso sí la tienen las bandas, pero no estás jalando a esa parte. Y uno de los consejos que le da precisamente Bishop Briggs, es que tu letra, la letra que escribas, tiene que ponerte un tanto incómodo, dice que tienes que escribir algo que te haga vulnerable ante el público, porque de esa forma te expones. Es algo como que a mí, cuando lo escuché la primera vez, la verdad es que se me hizo como un poco contraproducente, porque dices que a lo mejor lo que quieres escribir es algo que suene como contestatario, como que alce el espíritu de los demás, como un poco frío incluso, para que te dé la seguridad de cantar con rabia, con sentimientos aquí. Pero tiene muchísimo sentido, porque muchas veces es esa parte de que para vencer primero el miedo, a lo mejor a un escenario, y el miedo al público, etcétera, lo primero que tienes que hacer es enfrentarte a ese miedo. Entonces, lo que dice Bishop Briggs es, pues, lo que tienes que hacer es escribir algo que te haga vulnerable, que no importa cuántas veces lo cantes, sientas como pena, como esta cosquilla que digas, híjole, no conozco a toda esta gente, y voy a empezar a cantar, pero el exponerte así de vulnerable, el agarrar a ese miedo por donde sea, pues, hace que precisamente tengas esa conexión, porque el público te siente como sincero, y es algo que jalas. Esa parte no la conocía, y ya nada más por eso, Manu, ojalá te hubiera escuchado hace 15 años. Después tiene una banda que se llama The Native Hole, que se llama, bueno, su género, Thrash Grass, y que es una combinación entre el Bluegrass, que es algo más como folk, que viene del folk, y algo como Thrash. Esta banda luego luego trajo una energía que venía como cohete, una energía cruda. Esta parte de venir hasta descalzos en el escenario. Hace que te des cuenta de que ellos ya están entregados a la música, que no les importa adecuar su imagen a un programa en específico, a un show, como para por lo menos dar una buena primera impresión y tal. O sea, ellos vienen a hacer lo que ya vienen haciendo antes de este show, y que seguramente seguirán haciendo incluso si no quedan. Y esa parte es algo impresionante e importantísimo, porque muchas veces está como... En las bandas en las que estuve estaba siempre este miedo de qué pasa si no lo logramos, pero es que no lo vas a lograr. Por lo menos vas a tener varias veces en que vas a fracasar, en presentaciones en que te van a buchear, en donde te vas a bajar. Y muchas veces está esta cosa que dices, es que si no nos va bien en este toquín, pues dejamos la banda. Si no nos sale bien este disco, pues dejamos la banda. Si este elemento no viene a los ensayos y tal, en lugar de reemplazar, en lugar de reacomodarnos, de platicar, dejamos la banda. Y entonces, tanto estar así como cortando la soga, pues finalmente se va a romper, obviamente. Entonces, esta parte de venir con una energía, que no puede interrumpirse, ya sea por los fracasos o por los éxitos, pues ya es algo que te asegura, pues precisamente que vas a seguir en el camino. Y esa constancia, pues tarde o temprano va a tener sus consecuencias positivas. Esa es la banda donde de repente el micrófono se viciaba, por lo menos de las presentaciones que pusieron en YouTube. Y además, obviamente la presentación que me sonó un poquito, un poquito como lo que hacen Montfort and Sons, porque bueno, además del banjo, tenían la guitarra acústica, un bajo eléctrico, que era el único elemento con un efecto, y la batería. Y con eso nada más, literalmente llevaron a los jueces por una montaña de emociones. No solo desde, desde ese intro tan explosivo, a esa etapa después del coro, donde viene como un enfriamiento, pero que a la vez es construcción, donde, uff, no sé, esta fue mi banda favorita también. Bueno, una de mis bandas favoritas, pero decía de nuevo, o sea, nada más puede pasar uno, entonces hay que mantener los ojos abiertos para darle seguimiento a las que no quedan. Arden the Resistance es una de estas bandas que me gustó también muchísimo. Pero que al ser su única canción que iban a interpretar para... Ellos mandan, las bandas mandan un video, puedes mandar un video para entrar en la segunda temporada, creo que ya lo habíamos dicho por ahí, y... Pero quienes... Pero los jueces, Tosina Basi y ellos, no van a ver ese video, sino que lo van a ver otros ejecutivos, que en un momento más hablamos de ellos. Y con ellos, puedes elegir la misma canción o puedes elegir otra. Y en este caso, esta banda que se llama Art of the... Arden the Resistance, eligió una que se llama The Funk, que obviamente suena un poquito funk, que suena a muchos géneros muy ricos, la verdad es que es una parte muy interesante, pero decía, solo puede quedar uno. Y el cambio de estilos, ciertamente por ahí alguien dijo, es algo que ya hemos visto, y sí, hay bandas así muy interesantes, que no son mainstream o no son time mainstream, quizás, Igor es la más mainstream, pero ellos están un poco más tirados al metal, pero en el... En otro tipo de cambios de género, está por ejemplo Darth Vegas, están los Costa Gravos, y es que de repente se oye como Rockabilly, de repente meten un poco como de soul, y creo que ese sería su mayor acercamiento a sus influencias, porque ellos dicen que sus mayores influencias son Muse y Sabat, que no se sintió tanto la parte pesada, pero que ellos decían, bueno, es que sí tenemos canciones más pesadas, pero elegimos esta parte de mostrar la diversificación de nuestros estilos. El momento de Bishop Briggs, de la retroalimentación de los jueces, es que encuentres qué parte de la canción, que bueno, obviamente tus canciones tienen que ser algo que es algo tuyo, en el sentido de que lo sientas siempre, de que seas sincero, de que te entregues a la letra, a la parte de la interpretación, desde luego, pero aun cuando toda tu canción es tu hija, aun cuando todo tu disco sea algo tuyo, y lo ames por completo, tienes que encontrar las partes en que tú, si eres solista o tu banda, son más ustedes mismos, ya sea a lo mejor la parte de la explosión, a lo mejor no siempre va a ser lo más explosivo, va a ser la parte más tranquila, y a esa parte, encontrar por qué es que los define como banda, o sea, la parte que, a lo mejor la parte de los screams, es en donde somos más nosotros, ¿por qué? a lo mejor porque la música es libertad, y nosotros nos sentimos más libros en ese caso, a lo mejor porque, es donde mostramos más nuestras cualidades, como teóricos musicales, a lo mejor es donde más, donde mejor dominamos los riffs, un solo, etcétera, y a partir de ahí, empezar, si no a llenar todo el disco, todas tus presentaciones de esa parte, por lo menos empezar a contagiarlos, empezar a meterles un poco más, de esa parte que te hace ser tú, Night Spence con Knocking, otra banda que me sorprendió muchísimo, cuando se pararon ahí, todos así como muy flaquitos y todo, yo dije, bueno, es una banda como The Hives, una banda como Franz Ferdinand, que si un poquito suenan por ahí las armonizaciones, y es que, sobre todo el vocalista y el guitarrista, de repente hacían un juego de voces muy interesante, traían una vibra genial, pero lo que Tocinaba si les dice, es, bueno, porque ellos comienzan, empiezan a tocar un poco, empiezan como a elevar un poco la tensión, empiezan a introducir, y el vocalista dice, esta canción es sobre el amor, pero más que el amor, es sobre engañar a alguien, pero más que engañar a alguien, es sobre obtener tu dulce venganza, y eso, eso metió a los jueces, y eso dicen, muchas veces, dice Tocin, muchas veces cuando haces esa introducción, en vivo, al general de las bandas, muchas veces suena como a cliché, como que, pues, si lo vas a cantar, si ya viene la letra, no necesitas decírmelo, a lo mejor, con que lo cantes ya, pero, pese a que es cliché, pese a que muchos lo sobreexplotan, puede ser algo que haga que, que se construya realmente, que se, que la gente se meta, ¿no? como que, le interese esa energía, porque, la forma también en la que se los cuentas, va a darles un vistazo, precisamente, de esa sinceridad, de ese abrirse ante el público, y, y es que además, el vocalista precisamente escribió esa canción, basado en alguien que le engañó, entonces, cuando empezó a levantarlo así, pues, obviamente, les dio un poco de risa, pero, además, les dio curiosidad, por saber que va a decir la canción, y, además, obviamente, tienes que sustentarlo, con una música que sorprenda, si no a cada paso, sino que se esté dando giros de tuerca, por lo menos que venga, pues, aumentando ese hype, que ya tiene en tu, que ya tienes en tu audiencia, y luego se presenta, un personaje así, a ver de cuánto lo reconocen, nada más por la pura vista, este personaje se llama Tony Kay, él ha dirigido videos, como el de Danny California, de los Red Hot Chill Peppers, y, el de Gary Scora, Gonna Cut You Down, de Johnny Cash, ambos me gustan mucho, no sabía que él había sido el director, pero, además, él también estuvo, en, detrás de las cámaras, en American History X, Historia Americana X, con, este, Edward Norton, y el chico de Terminator, no sabía eso, y él llega a este, a este escenario, es el único que arregla el escenario, como que hay una especie, una especie de performance, como que, mete al escenario, como parte de, creo que su experiencia, como, como director, precisamente hace que se, que meta, que se, funda con el escenario, y, bueno, a él, obviamente, lo conocen todos los jueces, han escuchado, por lo menos de él, entonces, pues, realmente, más que consejos, le dan una lluvia de cumplidos, y, pues, está, esa parte también está genial, Porque, él dice, cuando, desde muy joven, empecé a trabajar, precisamente, en videos, me reconocieron y tal, pero, sufrí, sufría de PTSD, y además, dice, yo, como que decía, esto no me llena tanto, mejor, quiero, quiero perseguir algo en la música, dice que ha tocado para, algunas, em, algunos públicos pequeños, y entonces, eso no solamente toma muchísimo, muchísima, muchísima valentía, porque además su canción, sí es muy, muy, muy sincera, quizás no es, tan, profunda, quizás no es tan, tan, cruda, como otras, de otros artistas, así como, no sé, por ejemplo, Dylan, pero, además, el hecho de tener que pararse junto a un montón de chavos, porque, muchos de ellos son más chavos que hasta yo, sí, todos son mucho más jóvenes que yo, y, en la deliberación, por ejemplo, porque además, después de eso, los jueces deliberan, y llaman a todas las bandas, nada más para decirles, quién pasa a la siguiente ronda, a las semifinales, ya luego, y pues, imagínate, de repente ves a cuatro bandas, todos unidos, así, esperando, ahí, agarrándose a algunos de las manos y tal, y tú solito ahí con tu guitarra, o sea, eso sí necesitas tener cierto nivel de compromiso con la vida, o sea, para que no te importe, y ojalá lo sigamos teniendo hasta que estemos todos los canosos, y a los 60, 70, en esta deliberación que hay, bueno, obviamente, depende primero de los jueces, de los jueces que están aquí, de los artistas, ellos deciden entre todos cuál de ellas va a pasar, y al final, cada uno vota, y obviamente, quien obtiene más votos, pues es quien pasa adelante, después de eso, viene una segunda vuelta, por así decirlo, ya no, ya no, ya no son una presentación, sino que ya van con el llamado Mercy Council, como el Consejo de la Misericordia le llaman, estos son tres ejecutivos que también son músicos, y ellos son por ejemplo Dave Rath, que él es el Senior de Roadrunner, firmó a Megadeth, Korn, Code Orange, y además fue baterista de Heaven's Edge, está Blasco Nicholson, que además de ejecutivo, pues fue bajista de Ozzy, y está Carmen Vandenberg, la primera mujer en tener un amplificador como signature, es decir, que fue hecho de acuerdo a sus especificaciones, y sus necesidades como música personales, y además ha tocado con Jeff Beck, ellos tres deliberan acerca de a quién salvar, como una vuelta, un voto de misericordia, le llaman una wild card, como decir, bueno, nos vamos a arriesgar por ti, para esto, quien había ganado, fue de Native Hollow, que esta banda que es de Thrashgrass, y pues fue la única que pasó así directo, gracias a los jueces, luego empiezan a deliberar los directivos, y aquí es una parte muy interesante, que te da muestras de cómo, pese a que los directivos muchas veces pueden ser músicos, o que pudieron haberle luchado, por ejemplo, platicaba precisamente Blasco Nicholson, el bajista de, el que fue bajista de Ozzy, platicaba de cómo, pues él estaba ya llegando a los 30, no le salía nada más la música, y pues le estaban diciendo, que volea, a qué hora dejas la música, y te metes a algo, que de verdad valga la pena, un trabajo real y tal, dice, y bueno, tú puedes decir, a lo mejor estos músicos, no están con los ejecutivos, o nos imaginamos siempre a los ejecutivos, de acuerdo a las películas y tal, como los gordos, esos que, no les importa la, el talento y tal, sino solamente vender, que seguramente los hay, seguramente está esa parte, obviamente, en todas las, en todas las carreras, pero también hay músicos, que apoyan a los artistas y tal, pero, te das cuenta, que solamente van a apoyar, a lo que no han visto antes, o algo que les sorprenda, que vamos, es normal, es como cuando vas a buscar pareja, cuando vas a buscar trabajo, pese, puedes tener el mejor currículum, pero si eres algo aquí, como que no despuntas demasiado, como que no logras sorprender al entrevistador, pues seguramente, esa, esa oportunidad, se te pasará por arriba, entonces, esa es una parte que, pues, híjole, muchas veces, sobre todo quienes, persiguen sobre todo el metal, el rock, suena como un poco contradictorio, para ellos, porque dicen, es que como voy a, a ir en contra de algo, que es libre, algo que es contestatario, algo que va, mis canciones son en contra, de las discográficas, pero hay una parte, que tienes que aceptar, que tienes que vender, como producto, o sea, el arte, viene la eterna, la eterna pregunta, de si el arte, deja de ser arte, solamente por ver, solamente por venderse, pero, no toda la vida, vas a tener, 20, 30, 40 años, con una energía suficiente, como para trabajar, 8 horas de día, y rockear en las noches, entonces, tienes que llegar a un momento, en que, tu arte, se tiene que volver sustentable, para ti, o sea, porque, por mucho que digas, pues, es que aunque me muera, prefiero dejar algo bello, algo bueno, ahora hay tanta, 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 sobresaturación de bandas, que puedes morirte, puedes dejar algo, de lo que estés orgulloso, pero a lo mejor, nadie lo llega a escuchar, ni siquiera a unas 10 personas, ¿no? y el chiste del arte, también es que llega a cambiar, la vida de otros, o que influya, pero bueno, ya me estoy poniendo, demasiado, aleccionador, y bueno, lo que dice, por ejemplo, Carmen, es, cuando empiezan a decirle, obviamente, a pesar de que tengan, ese voto de misericordia, pues la mayoría, de los artistas de las bandas, pues se van a ir, le dicen, mira, esto tienes que tomarlo como, o sea, cada que te metas a un show, cada que vayas a tocar en vivo, cada que, no siempre van a ver, a lo mejor, cazatalentos, no siempre te vas a tener, todo en bandeja de plata, en la vida, todo es, todo, todo, todo toma tiempo, y trabajo duro, entonces, pese a que, veas al arte, como algo libre, como algo que no necesita trabajo, si necesita trabajo, si necesita, un poquitín de estudio, cuando menos, para poder distinguirte, un poco más de los miles, o millones de gentes, que quieren, lo mismo que tú, pero, en esa, en esa lucha, pues obviamente, vas a encontrarte con muchos nos, con muchas puertas cerradas, y tal, y dice, al final del día, lo que tiene que moverte, es esa pasión, esa, esa voluntad, ese compromiso con tu arte, de que, pues, pese a que, te digan lo que te digan, así sea un artista que admiras, así sea un familiar, así sea un fan, así sea un hater, lo que sea, quien te diga, no, no conmigo no pasas, etcétera, pues no es más que una opinión, o sea, finalmente debes de perseguir, y eso es algo que se nos va olvidando muchísimo, a mí no me gusta ese término, de la generación de cristal, pero sí pareciera, que muchas veces, en, desde hace unas cuantas décadas, con, las crisis monetarias, políticas, sociales, y etcétera, pues pareciera que es muy fácil rendirse, y, el, la vida, de todas formas, te va a pasar, mano, así que, pues, más vale que, no, no que cierres tus oídos a todos, pero, pues que sí sigas adelante, con lo que solo, tú sabes, lo que tú confías, que, que puede, que quizás viniste a hacer aquí, algún día, y aquí está la otra parte, porque los ejecutivos decía, ellos no ven las presentaciones en vivo, ellos ven el clip que tú envías, que es un clip, desde luego, pues que puede tener edición, edición tanto visual, efectos, iluminación, fotografía, ángulos, etcétera, como auditiva, seguramente, es algo, pues de cuidado, que, a lo mejor sales tocando en un garage, pero no precisamente estás tocando en el garage, sino que, a lo mejor te grabas, en un ambiente cuidado, haces dos, tres tomas de tu voz, dos, tres tomas de los efectos de la guitarra, dos, tres, cuatro tomas del solo, entonces, ellos ven esa parte más cuidada, como ejecutivos, esa parte también es muy genial, porque, por ejemplo, eso es lo que le sucede, a esta banda, que en Art of the Resistance, porque los ejecutivos, dicen, ¿qué pasó? dice, o sea, nosotros vimos un video, lleno de explosión, nosotros pensamos que, que ustedes no iban a venir al consejo de misericordia, pensamos que iban a pasar directo, y, ellos vieron incluso el de esta banda de Thrashgrass, dice, pensamos que eran mejores que ellos, y dicen, bueno, es que, quisimos sacar algo más, de nuevo, que fuera más diversificado, algo más directo, algo más pesado, dice, bueno, pero si vienen con Sumerian, pues, obviamente, Sumerian, por lo general, está más tirado al rock, un poco al metal, dice, entonces, tienes que también ser un poco más inteligente, de a quien le ofreces tus, tus dones, tus dotes, y eso también es muy interesante, porque cuando vamos a buscar trabajo, no sé de ustedes, pero yo, por ejemplo, tenía 3, 4 versiones de mi currículum vitae, dependiendo, pues, la carrera, la carrera, el trabajo al que fuera a buscar, o sea, recuerdo que cuando estaba bien chavillo, fui, mi sueño era trabajar en una tienda de discos, y, me votaron por fortuna, porque después se tenían conseguido un mejor, pero yo, ponía ahí, bueno, he estado en bandas, he estado tal, ventas, etcétera, etcétera, y es muy diferente a cuando vas, por ejemplo, como gerente, como jefe de pizzo, etcétera, entonces, esas partes que tú dices, a lo mejor no estoy siendo totalmente sincero conmigo mismo, si soy un músico, y de repente me voy un poquito para el pop, para las armonías del rock, si de repente le meto sintetizadores que suenen como electrónico, esta parte que metiste tú con la batería, ya suena como a tropical, bueno, sí, pero tienes que adecuarte, finalmente la música es todo lo que abarca, y el hecho de que de repente toques un estilo, de repente te guste otro estilo, de repente te guste un artista, de repente tienes influencias de otro, no va a demostrar debilidad, sino todo lo contrario, va a demostrar que tienes la capacidad de doblarte un poco hacia géneros, que jamás van a traicionar a la música, la música, si la ves como un ente inmenso, como Dios, la vida, como quieras verlo de una manera metafísica, etcétera, incluso comercial, pues se vale que hagas todo eso, porque hay que ser un poco más inteligente, o sea, si eres inflexible todo el tiempo, si nunca cambias, seguramente, seguramente serás del agrado de esa base fuerte de fans, que siempre dicen los primeros discos son los buenos, pero te vas a perder todo un mundo de posibilidades, y bueno, la parte más troll es que, bueno, yo pensé que por lo menos salvaban a una banda, no salvaron a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, por ahí a Tony Kay, como que le decían, bueno, yo sí voto por ti, no te, no paso por ti, es un sigue adelante, y igual con Night Spins, que también pensé que se iban a llevar el voto, se iban a llevar, perdón, el voto de misericordia, tampoco, igual le dicen, pues sigan adelante, sigan tocando, y a ver si los volvemos a escuchar por ahí, por Nueva York, entonces, pues puede que no, puede que no den, no sé si el voto de misericordia sea un solo voto, porque, a ver, cuántas bandas son, cuántas, ay, ya tengo todo tapado acá, uno, dos, tres, uno, dos, tres, pues son tres, son seis, seis grupos, pues no sé cómo vayan a estar las eliminaciones, porque obviamente tiene que, la final tiene que ser, uno nada más de cada una de estas, de, de estas columnas, pero, de cada grupo, de cada subgrupo de cuatro, en este caso de cinco, solamente pasa uno, entonces van a quedar tres y tres, quién sabe cómo va a ser esa eliminación de tres contra tres, quizás simplemente vuelvan a tocar, vuelvan a hacer otra presentación, entre los tres, y ya elijan a otro, y ya elijan a uno solo que quede de esos grupos de tres, para que se enfrenten los dos finales, pues bueno, ahí está, ahí fue el primer episodio de No Cover, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bueno, la verdad es que me gustó muchísimo, sentí la emoción que volví a sentir, por ejemplo, cuando, cuando me, cuando iba a buscar champa, no, no, pero cuando iba, por ejemplo, cuando ibas a, a los bares, a los bares, por ejemplo, me tocó esta transición, la transición en donde podías ir a un bar, y decir, oye, tengo una banda, te toco, y pues ahí me das, no sé, una parte de las entradas, o pues nada más con que nos des, no sé, las famosas chelas, etcétera, y te decían, bueno, ahora le toca tal día, tal día puedes venir y tal, a la transición, a cuando se vuelve un poco más, no sé si, saturado el mercado, no sé si de repente la moda, no sé qué pasó, no sé cuándo cambió el mundo, pero de repente, ya era igual que dejar currículums, no sé si algunos recordarán esa parte, en donde, hay un, una, una cadena de, de restaurantes, bares, muy, famosa en, en, sobre todo el centro de la República Mexicana, y entonces, ellos, precisamente como que alientan a muchas bandas, no a que toquen, y todo el tiempo están, en, promoviendo bandas de covers, bandas originales, etcétera, pero tú ibas, ibas a platicar con un amigo que era el gerente de una de ellas, y tenía, así un bonche de, solicitudes de bandas, y tenían ahí, sus páginas, donde podías ver sus presentaciones y tal, y decían, bueno, es que, pues, o sea, hay un, es como el, el mercado, que también ya se saturó. ¿A qué comienza la fila? Que, pues, imagínate, bueno, bueno, no sé, de repente recordé todos mis sueños frustrados, músico. Pero bueno, finalmente, o sea, puedes estar detrás, decía, de la producción de una banda, puedes ayudarle a ecualizar a un amigo, puedes ayudarle a componer a alguien más, ayudarle a escribir, el, el chiste es que no te separes nunca de tu sueño, y tu sueño en general, ¿no? Decía, obviamente puede ser la medicina, y tal, aquí, hablamos de la música, porque es un canal de música, un canal donde, como decía al principio, puede ir lento, pero va creciendo, mano, si es que esto, por fortuna, es algo que es mi pasión, y que voy a estar haciendo siempre, así que, hasta cuando tenga 70, es decir, como en 15 años, mi momento ha llegado. Pero bueno, seguiremos aquí cubriendo todos los aspectos de la música, no únicamente reseñas, no únicamente reacciones, no únicamente análisis, no únicamente leitmotivs, no únicamente lo que quiera decir la música, etcétera, sino todos, todos los aspectos de esto. Si les agradó esta, pues esta especie de nuevo formato, no nuevo formato, porque lo demás va a seguir, pero un poco más dinámico, con algunos clips metidos, y etcétera, pues así haremos quizás algunos, por ahí me dijeron que, me recomendaron mucho la película de Metal, Metal Lords, no sé si es de Netflix, la verdad es que Netflix no lo abro desde hace mucho tiempo, pero, pues a ver, a ver si, como que siento que esto es más fácil que hacer reacciones de películas, y etcétera, pero, pues ya veremos, ¿no? Ahí está de todas formas, de todas formas, si les gustó, pues denle like, para que pues yo me entere, y pues nos estaremos viendo en todos los videos que siguen, eso ha sido todo de momento, nunca se rindan, hasta la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.